Hola, mi nombre es Katherine Rosa Espardo, soy profesora de Educación Física de la Universidad de Concepción y hoy te voy a enseñar a descargar e instalar el software para tu Freestyle Libre para que sí puedas descargar tus informes y llevarlos con tu médico. Para descargar el programa, debes ingresar a www.freestylibre.cl y bajar hasta donde dice Descargar el Software. Acá encontrarás la versión para PC en caso de que uses Windows y la versión para Mac. Elegimos la ruta para descargar en caso que nos pregunte y esperamos a que finalice la descarga. Es súper importante mencionar que antes de instalar, cerremos todos los programas o guardemos cambio, ya que al finalizar la instalación nos pedirá reiniciar nuestro computador. Una vez que finalice la descarga, ubicamos el archivo y lo ejecutamos. Seleccionamos el idioma y damos clic en Siguiente. Aceptamos el contrato de licencia y damos clic en Siguiente. Y otro Siguiente. Y esperamos hasta que finalice la instalación. Al completar la instalación, presionamos Finalizar y nos pedirá que reiniciemos el equipo. Una vez reiniciado el computador, conectamos nuestro lector con el cable USB y se abrirá automáticamente el programa. En caso contrario, puedes dar doble clic en el ícono creado en el escritorio. Es importante que cada vez que comas o te inyectes, te midas y registres esta información en el lector. Para esto, debes ir al lápiz de la parte superior derecha de la pantalla y así accederás al menú de notas y podrás grabar las unidades de insulina y también los gramos de carbohidratos. Recuerda que para salir y grabar, debes presionar OK. Al conectar tu lector por primera vez, deberás agregar un perfil que se guardará en el lector, indicando tu nombre y una identificación. En la identificación del paciente, te sugiero poner teléfono o RUT. En este caso, utilizaremos un número de teléfono. También podemos añadir notas a parte de las 5 que vienen predeterminadas. Además, podrás agregar recordatorios con alarmas. Luego, en Inicio, nos vamos a crear informes. Marcando cada uno de ellos para tener un informe más completo. Y seleccionamos el rango de fechas de acuerdo a lo preestablecido o personalizado. Una vez seleccionadas las fechas, nos vamos al botón Ver informe. En la primera página, nos muestra una estimación de tu hemoglobina glicosilada de acuerdo a todos los datos capturados por el lector. Nuestra glucosa promedio y los porcentajes por arriba, dentro y por abajo del rango deseado. La cantidad de eventos de glucosa baja y su duración promedio. Además de los promedios diarios de carbohidrato, insulina y escaneo. En las páginas 2 y 3, observamos los patrones diarios que nos muestran la distribución horaria promedio de la ingesta de carbohidratos y la aplicación de insulina. En la página 4 y 5, visualizamos el patrón de glucosa acompañado de las probabilidades de ciertos eventos. Por ejemplo, la glucosa baja. En este caso, tiene una alta probabilidad entre las 3 y las 8 de la mañana. En la página 6, podemos ver los patrones de comida. En este caso, se busca determinar si la cantidad de comida ingerida está acorde a la cantidad de insulina ultra rápida administrada, analizando el comportamiento de la mediana de la glicemia en estos bloques horarios. Los bloques horarios son escogidos por defecto por el programa de manera estratégica, tal que exista insulina y comida en cada uno de ellos. Desde la página 7, se ve el resumen mensual. Es un calendario que nos muestra en cada fecha la glucosa promedio, los escaneos diarios y en rojo los eventos de glucosa baja. En el resumen semanal, podemos ver la variabilidad de glicemia, la glucosa promedio, los carbohidratos consumidos y la insulina aplicada diariamente en un resumen de 7 días por cada página. En el registro diario, podemos ver lo mismo que en el resumen semanal, pero en un gráfico de mejor resolución en donde figura la hora de los escaneos, en color rojo los que son bajo el rango y además, con símbolo de asterisco, las glicemias capilares almacenadas en el lector. En la hoja final, podemos revisar los datos del perfil del lector, su configuración general, notas y recordatorios. Para guardar nuestro informe en PDF, simplemente presionamos en guardar y elegimos la ruta en donde queremos que quede el archivo. Recuerda que este archivo lo puedes enviar por correo o imprimir y llevarlo con tu doctor para que en conjunto tomes las mejores decisiones para tu autocontrol. ¡Nos vemos en el siguiente video!